La respuesta de Nur Fetahoglu a las declaraciones de Kerem Bursin La famosa actriz Nur Fetahoglu fue vista en Etiler el otro día. Las palabras de Kerem Bursin, refiriéndose a los actores en el extranjero, creen los mundos en ellos. Este es mi set, no hay actitud como esta, Fetahoglu, quien recordó sus palabras, dijo lo siguiente, creo que es necesario no generalizar. No sé qué dijo sobre qué base, pero no todas las personas son iguales. Fue un poco duro para nuestros amigos. No existe tal persona en mi círculo de conocidos. No existe tal persona en mi círculo de conocidos.